Y siento que las mujeres en España necesitan este conocimiento, especialmente en este momento. Porque ahora es un momento especial, es como un puente entre el pasado y el futuro. No es posible volver al pasado de nuevo. Y necesitan encontrar un camino para crear el futuro. Y necesitan encontrar la forma de crear ese futuro. Necesitan nuevas herramientas para saber cómo hacerlo. So what we are doing in our Dauin, we have special programs, courses, instruments that we share with women. Y lo que hacemos en Dauin es herramientas, métodos especiales que compartimos con las mujeres para hacer esta conexión. Porque ya sé que lleváis un año en España. Que habéis hecho ya bastantes seminarios en tanto en Barcelona como en Madrid. Que habéis hecho ya bastantes seminarios en tanto en Barcelona como en Madrid. ¿Qué es lo que suelen preguntar más frecuentemente las mujeres españolas? What are the questions that Spanish women normally want to know? What they ask about? Thank you for this question. Gracias por esta pregunta. Because really like 70, 80% Porque en realidad un 70, 80% de las mujeres Women say Las mujeres dicen That they have to be in different roles Que frecuentemente tienen que estar en diferentes roles Por ejemplo, por un lado es el papel de esposa Daughter Hijas Mother Madres Maybe some business lady Otras, a lo mejor mujeres de negocios The lover La amante Different roles Es decir, diferentes roles But it's difficult to keep the balance between them Pero no es fácil mantener el balance, el equilibrio entre ellos They ask how to do In order not to lose the energy Y las mujeres preguntan ¿Qué hacer para no perder energía? Or what will help them to balance all their roles in their life ¿Qué es lo que les puede ayudar a equilibrar esos diferentes roles en su vida? And to find their connection with their inner power Y encontrar la conexión con su poder interior Because it's a really huge source of energy inside them Porque internamente existe un poder, una fuente de energía muy poderosa And we can share how to do it Y nosotras podemos compartirles cómo hacerlo Because we are given these practical things Porque lo que impartimos es algo muy práctico For example Just several days ago, after some workshop Solo apenas unos días atrás, después de un curso, de un taller We gave the topic about intention and how to control your energy Hablamos sobre el poder de la intención y sobre cómo controlar tu energía What is the vital body, what is the subtle energy ¿Qué es el cuerpo vital, qué es la energía sutil? Because we are not only just physical body Porque no somos solo cuerpo físico And we gave the method how to control, how to direct the intention Y compartimos un método sobre cómo controlar la intención y cómo encauzar esta energía And to attract what you want in your life Con la finalidad de atraer lo que deseas a tu vida Y una mujer que había tenido un problema durante mucho tiempo Porque le costaba trabajo encontrar trabajo Y una vez que ella empezó a practicar esta técnica, este método Sintió que su energía se estaba transformando Durante el seminario Y dos días más tarde llamó por teléfono Y dijo, no lo puedo creer Ayer me llamaron por teléfono Y me propusieron el trabajo que yo quería No fui yo la que lo estoy buscando Sino que me llamaron Estoy impresionada Se movió la energía de una forma muy rápida Y es un ejemplo de que es real Tenemos energía todos Y existe un conocimiento sobre cómo utilizar esta energía Cómo transformar esta energía Es una herramienta que actualmente no sabemos cómo utilizar en nuestra vida Sí, la falta de información Sí, es muy importante para nosotras Porque normalmente ¿Cómo desarrolláis los seminarios? Yo sé que hay una parte teórica, práctica ¿Cómo desarrolláis los seminarios? Porque normalmente, ¿cómo desarrolláis los seminarios? Yo sé que hay teoría, hay práctica ¿Cómo desarrolláis los seminarios? Sí, durante nuestro seminario Tenemos un trabajo muy intensivo energético Durante nuestro seminario Durante nuestro seminario se da un trabajo energético muy poderoso Pero es muy difícil Pero a la vez no es difícil Se lleva de una manera muy buena A veces hacemos ejercicios Con el cuerpo físico Con los cuerpos energéticos Enseñamos el conocimiento sobre chakras También compartimos la experiencia Sobre cómo sentir la energía en meditación Tenemos la creencia Que solamente si nos desarrollamos en todos los niveles energéticos El nivel de nuestro cuerpo físico Nivel de nuestras emociones La energía emocional El nivel de nuestro poder mental Esto puede ayudarnos a crear nuestra vida Solo entonces es posible adquirir un control en nuestra vida Y nosotras mismas ser dueñas de nuestra vida Es maravilloso, es muy profundo Y muy completo Es una gran suerte teneros en España Poder empezar a disfrutar de toda esa sabiduría Y empezar a disfrutar de toda esa sabiduría El amor también que desprendéis Y el amor que compartiste Gracias, muchas gracias Bueno, como sabéis también en España Ahora estamos en un momento difícil ¿Qué consejos nos darías para las mujeres que queremos desarrollarnos? ¿Qué consejos nos darías, Diana? ¿Qué consejos nos darías, Diana, para las mujeres que queremos desarrollar? Con gran placer lo compartiré Con gran placer lo compartiré Es mi experiencia personal Probablemente alguien lo pueda acoger Y seré muy feliz Pero confío que existen cinco cosas La primera es recordar que una crisis siempre es un reto Y da la posibilidad de encontrar algo nuevo La segunda Es que necesitas hacer lo que amas hacer Y lo que ayude a otras personas La tercera Trata de estar en contacto con personas que hayan alcanzado mayor éxito que tú Porque ellos pueden compartir la experiencia que han acumulado La cuarta Es que todo es temporal Solo hay un tiempo muy corto en nuestra vida Y eso es todo Y la quinta Cada momento de tu vida utilízalo para tu desarrollo Esto es lo más importante desde el punto de vista del universo Pues sí, la verdad es que sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!